Hola fofucheros y fofucheras, amantes del foamy, manualistas y artesanos del mundo. Te invito a participar de este hermoso reto, un frosty caramelero, elaborado 100% en foamy, que te va a servir para decorar tu lugar de trabajo, tu oficina, o simplemente para ponerlo como un centro de mesa decorativo en esta temporada navideña. No te pierdas este hermoso reto que estaremos realizando dentro de poco, dentro del grupo Manualistas y Artesanos del Mundo. Si aún no te has unido al grupo, dale click a la opción unirte al grupo de la página, donde te llevará directamente. Este reto lo estaremos realizando dentro de poco y será uno de los cuatro proyectos que elaboraremos en esta temática dulcero. Pronto estaremos elaborando otros proyectos que te van a encantar, seguro que sí. Nuestro frosty caramelero te está esperando. Pronto, no te lo puedes perder. Únete al grupo y sigue la página. Dale me gusta y activa la opción seguir. Un hermoso frosty caramelero, elaborado 100% en foamy, ideal para decorar tu oficina, tu lugar de trabajo, o como puedes ponerlo en centro de mesa en esta temporada navideña. Hola fofucheros y fofucheras, amantes del foamy, manualistas y artesanos del mundo. Te invito a participar de este hermoso reto, un frosty caramelero, elaborado 100% en foamy, que te va a servir para decorar tu lugar de trabajo, tu oficina, o simplemente para ponerlo como un centro de mesa decorativo en esta temporada navideña. No te pierdas este hermoso reto que estaremos realizando dentro de poco, dentro del grupo Manualistas y Artesanos del Mundo. Si aún no te has unido al grupo, dale click a la opción unirte al grupo de la página, donde te llevará directamente. Este reto lo estaremos realizando dentro de poco y será uno de los cuatro proyectos que elaboraremos en esta temática dulcera. Pronto estaremos elaborando otros proyectos que te van a encantar, seguro que sí. Nuestro frosty caramelero te está esperando. Pronto, no te lo puedes perder. Únete al grupo y sigue la página. Dale me gusta y activa la opción seguir. Un hermoso frosty caramelero, elaborado 100% en foamy, ideal para decorar tu oficina, tu lugar de trabajo, o como post, ponerlo en centro de mesa en esta temporada navideña. Te espero. Bye.